Y bueno, vamos a seguir con un poquito de historia en este mes patrio. La historia de José María Morelos y Pavón tiene elementos que le hacen muy particular por su origen. Se supo desde niño que no era, pues, cómo era vivir en la propia adversidad en su juventud. Tuvo la oportunidad también de iniciar su formación como sacerdote, lo que le cambiaría para siempre la vida. El padre Hidalgo es criollo, de clase acomodada y con estudios profundos en materia de teología. Y en cambio Morelos es un muchacho mestizo o mulato, acaso, porque tiene un octavo de sangre negra, que ha padecido los sufrimientos totales de la vida, de la pobreza, pero además también de la discriminación. Y tiene en su haber de que desde muy chico fue un hombre muy esforzado, un hombre que tuvo que trabajar ante la pérdida del padre que abandonó a la familia y que debió desde su más tierna juventud empezar a trabajar como arriero. Y de pronto por azares de la vida, y esta que es una anécdota real, nunca nos las dicen, Por azares de la vida se entera de que un pariente suyo lejano dejó un dinerito con el cual se podría pagarle a un miembro de su familia que fuera sacerdote. Y pues no había sacerdote en su familia y su mamá le dijo, oye José María, pues más vale ser cura que ser arriero. Y a esa edad ingresó al seminario. El rector del colegio de San Nicolás en Morelia, antiguo Valladolid, es Miguel Hidalgo y Costilla, y que de pronto a su puerta toca un muchachón baquetón de 25 años que le pide ser sacerdote. Se le llevaba su fe de bautismo. En un tiempo en que la discriminación era tan grave que para ser sacerdote había que ser criollo, blanco. No podían serlo las castas. Antes de llegar a Guadalajara, se topa con uno de sus discípulos de la escuela Nicolaita, que había sido arriero y ahora era cura, José María Morelos, y le dice, pues tú extiende la guerra por el sur, tú que te lo conoces. Lo interesante está en que cuando Morelos, allá en su curato de Nocupeta de Carácuaro, se entera de que el padre Hidalgo ha dado el grito que ha convocado a la multitud a levantarse en armas, que inclusive ha habido una respuesta inmediata del encargado de la diosis de Michoacán excomulgándolo, y no le quedó más remedio que salir del curato para ir a alcanzar al padre Hidalgo para preguntarle por qué. Y el encuentro fue maravilloso. Ocurrió entre las poblaciones de Charo e Indaparapeo, allá en Michoacán. Lo platica con Hidalgo y entonces le confiere la misión de insurreccionar el sur. Lo más interesante es que Morelos pensaba, una vez convencido, no, pues yo quiero ser capellán en su ejército. No, muchacho. Oiga, pero yo no... Te vas al sur a insurreccionarlo. Le dio varios mandatos. Levantas un ejército. Hay que capturar el puerto de Acapulco, porque era finalmente la vía comercial más importante del Océano Pacífico. Pero sobre todo, y ahí es donde le da su orden específica, quiero que organices un congreso. Y claro, quien toma el movimiento, pues lo toma Morelos. Lo toma Morelos y Morelos lo hace muy bien. Morelos es un gran líder, porque a diferencia de Hidalgo, Morelos sí propone una constitución. La constitución de Apatzingán. Y también tiene los sentimientos de la nación, que es todo un concepto político muy interesante. O sea, él era un soldado improvisado, tenía grandes nociones militares, pero además era un político de vanguardia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.